Hola, hola. Otra vez me estoy conectando. Ok, entonces parece que otra vez ya estamos en vivo. Una disculpa, pero el internet parece que no está funcionando adecuadamente. Y parece que se está yendo. Una disculpa a todos. Bueno, entonces vamos a continuar con las preguntas. Entonces veamos. Entonces estábamos en... Ah, que si podía o no colapsar el sistema de salud. Esperemos que no. Este... Ok. Este... Esperemos que no tengamos problemas con el sistema de salud. Pero sí es una de las posibilidades. Tengo entendido que el sistema de... O sea, el gobierno está tratando de tener como la mayoría de los hospitales disponibles. Y en su máxima capacidad. Y bueno, yo creo que también para eso llamaron al ejército y a la marina. Este... Para poder de todas maneras tratar de tener al sistema de salud lo más posible dirigido a trabajar con los pacientes de COVID. Aquí me pregunta Adriana. Dice, doctora, ¿un brote como el del IMSS de Monclova es lo que se espera ver en una fase 3? Pues es muy probable. O sea, brotes grandes de un gran número de personas en un solo lugar es una posibilidad. Entonces, este... Sí es un poco lo que se esperaría ver en una fase 3. Este... Esperemos que no lleguemos a esos niveles. Bueno, aquí este... Y bueno, ojalá que en Monclova las cosas puedan funcionar de la mejor manera, ¿no? Para todos. Ahora, con respecto a las otras preguntas, me escribe Natalia. Me pone, buenas tardes. Dice, en la sesión de ayer se preguntó que cuánto tiempo tiene que permanecer en casa una persona con síntomas de COVID. Y la respuesta fue quedarse mínimo 15 días a partir de que comienzan los síntomas. ¿De dónde viene este número? Bueno, he visto publicaciones que reportan más de 15 días. Quisiera saber dónde se han monitoreado. ¿Todavía existe virus infeccioso? Ok. En general, lo que se ha visto es que el número máximo de días en los que se presentan los síntomas si una persona se contagió son aproximadamente 14, 15 días. Por esa razón, se considera que la cuarentena son esos 15 días. Si después de esos 15 días una persona no presenta síntomas que uno cree que se contagió, entonces seguramente no va a presentar síntomas, ¿no? De todas maneras, siempre es adecuado hacer un monitoreo de si es COVID positivo o no. Que eso nos permitiría saber si realmente tuvo una infección y que no haya sido detectada, o sea, que no haya sido sintomático, ¿no? Pero de todas maneras, por esa razón se consideran 15 días. Normalmente los síntomas pueden aparecer muy temprano, desde los dos o tres días de tener el contacto hasta los 14 días. Mucho va a depender de la persona, de su sistema inmunológico y también mucho del inóculo que se reciba. En ocasiones, o sea, una persona puede recibir un número pequeño de partículas y en otras ocasiones a lo mejor recibió un número mayor de partículas en el contagio. También depende la persona con la que tuvo contacto, si está en una fase de alta viremia, o sea, tiene muchos virus en las vías respiratorias o ya está saliendo. Entonces, hay muchos elementos que van a determinar cuánto tiempo es el tiempo en el que una persona tendría que esperar. Pero digamos que la cuarentena, digamos, se considera estos 15 días que son como lo típico en el que se presentan los síntomas. Cristina Arias me pregunta, ¿es recomendable realizar diagnóstico de COVID con métodos de pruebas rápidas? Este, miren, pruebas rápidas en general tienen que ver con detección de anticuerpos. En la sesión de la mañana, lo que yo les comentaba era que en general, si uno quiere saber si una persona está infectada y eso es a partir del día de que tiene síntomas, del inicio de los síntomas con fiebre, etcétera, normalmente una prueba de anticuerpos va a resultar negativa porque siempre toma unos días el que se generen anticuerpos de tipo IgM. Normalmente, o sea, los de IgM son de reacción rápida y más o menos tardan unos 3, 4, 5 días en presentársela una prueba positiva. Entonces, a veces, si uno va el día 1 o 2 de presentarse los síntomas, es muy probable que una prueba de IgM salga negativa. Y de IgG, por supuesto que va a salir negativa porque las IgG solamente se producen hasta después de unas dos semanas de que ha tenido una persona contacto con el virus. Entonces, una prueba rápida, a lo mejor para el principio de la fase de infección, no es tan segura. Una prueba de PCR, sí. Sin embargo, si una persona tiene unos 3 o 4 o 5 días de infectado, una prueba rápida puede ser funcional. Ahora, las pruebas rápidas tienen otras utilidades que pueden ser muy buenas. Te permite saber si una población estuvo ya expuesta al virus y nunca presentó síntomas. Por el otro lado, también te permite ver cuánto tiempo tarda una persona en producir IgGs. Y también te permite ver, o sea, te permite monitorear a una población. Y si esa población ya tiene una buena cantidad de la población tuvo IgG, eso te permite saber que esa población ya estuvo expuesta a la infección y puede salir, digamos, en un proceso en donde tú los mandas a cuarentena, esa población ya puede salir porque ya estuvo expuesta y entonces tiene posibilidades de no contagiarse. Entonces, las pruebas rápidas nos, de alguna manera u otra, nos permiten decir cosas distintas que lo que nos permite decir las pruebas de PCR. Dice Natalia, ¿cuánto tiempo? Alguien que ya tuvo COVID ya se puede considerar, ya se puede considerar no contagioso. Después de 14 días, yo no estoy tan segura si se puede considerar no contagioso. O sea, después de 14 días de haber tenido contacto con una persona, si no presentó síntomas, muy probablemente no vaya a presentar síntomas. Lo que no es seguro es que esa persona no sea contagiosa porque puede ser un portador asintomático que a lo mejor tiene una infección que todavía puede contagiar y que sea asintomático. Allí en esos casos, yo creo que sería bueno tener una prueba de COVID positivo o negativo, dependiendo de en qué condiciones se encuentra el paciente. De 14 días a lo mejor para decir que ya no es contagioso, no estaría tan segura. Raúl Aragón, hola, excelente información, muchas gracias. Gracias a ti por escucharme. Cristin, perdón, dice, ¿a qué le atribuye las diferentes tasas de mortalidad que reportan cada uno de los países? Uy, las tasas de mortalidad tienen que ver con muchas cosas. O sea, si yo le hago la prueba al 100% de los habitantes, muy seguramente voy a tener un número determinado de positivos. Y de esos positivos, si yo tengo un sistema de salud maravilloso, muy probablemente muy pocos se mueran. Ahora, si yo hago muy poquitas pruebas, o sea, solamente a los que están muy graves, y entonces esos muy graves se me mueren, mi tasa de muerte va a ser altísima. Ahora, si en un país en donde tengo un sistema de salud muy deficiente, pues también voy a tener una tasa muy alta. Ahora, si tengo una población muy viejita, como ocurre en Italia, por ejemplo, y en estos países de Europa que tienen una población de gente mayor alta, o sea, de mucho número de gente de edad avanzada, pues también la tasa de mortalidad va a ser alta. Entonces, depende mucho, depende de qué, del número de pruebas que yo haga. Entonces, eso me permite saber cuántos de mis totales van a morir. Por el otro lado, el tipo de población que yo tenga, si tengo una población joven, a lo mejor tengo una mortandad menor. Si tengo una población que tiene menos riesgo, o sea, si tengo una población con poca diabetes, poca obesidad, poca enfermedades cardíacas, pues seguramente voy a tener también una baja mortalidad. Si tengo un sistema de salud súper eficiente, también voy a tener una baja mortalidad. Ahora, si por el contrario no hago pruebas, tengo una población de edad avanzada, tengo mucha población que tiene comorbilidades, como diabetes, como hipertensión, tengo una población vieja, pues mis tasas de mortalidad van a ser elevadas. Entonces, eso va a depender mucho de muchos elementos, de muchos factores. Y, bueno, eso es lo que uno tiene que evaluar cuando analiza las tasas de mortalidad en un país, ¿no? Dice, he leído varios artículos, dice Ana, que mencionan que nuevos medicamentos están en fase 1, 2, 3 y 4. ¿En qué consiste cada fase? ¿Cuánto dura la fase 3 y poder usar, para poder usarse? Entonces, en general, cada una de las fases tiene diferente duración y uso, digámoslo así. Entonces, todo el tiempo, primero tiene una fase preclínica, en donde uno hace todas las pruebas a nivel de laboratorio o a nivel de animales de laboratorio. Y, entonces, después vienen las fases en humanos. En las fases en humanos, en general, la fase 1, lo primero que tiene uno que hacer es que el fármaco se prueba para saber que no es tóxico. Después tiene que saberse que la dosis, o sea, cómo se absorbe, cuánto tiempo dura en sangre. Todos estos son elementos que nos permiten saber cuánto, qué dosis voy a tener que usar en un paciente. Hay muchos medicamentos que se están usando en este momento para tratar el COVID que son medicamentos que ya se usan normalmente para algunas otras afecciones. Por ejemplo, el Ivermectin es un antiparasitario. La hidroxicloroquina, bueno, se usa para pacientes con lupus, con artritis reumatoide o como antimalárico. Este, el, cómo se llama, este, el Remdesivir también se usa para, este, para infecciones virales. O sea, hay muchos que ya se usan y, entonces, ya uno conoce cómo se distribuye este medicamento, cuál es la dosis que hay en sangre. Se sabe que no es tóxico a determinadas dosis. Entonces, hay unos elementos que puede uno ir avanzando rápidamente. Sin embargo, las fases que son muy importantes es que la dosis que uno necesita para atacar al, al parásito o, en este caso, al virus se alcancen sin que sean tóxicas para el individuo. Y por el otro lado, que tengan un efecto real. Ahora, en el caso de las fases que tienen que ver con el efecto real en humanos, lo que uno tiene que tener muy claro es que lo que se prueba, o sea, tiene que hacerse un estudio con una buena cantidad de población. Estos estudios normalmente son aleatorizados. Además, son doble ciego. O sea, el médico y el paciente no sabe qué medicamento se le está dando. A unos se les da, este, placebo. A otros se les da el medicamento. Se dan distintas dosis. Y, además, se analizan los resultados hasta el final. O sea, se abren los resultados y se ve cuáles funcionaron y cuáles no. Entonces, hay una serie de pasos por las que tiene que pasar cada uno de los medicamentos para decidir si un medicamento realmente funciona o no. ¿Sí? Entonces, estas son las distintas fases. Primero, saber que no es tóxico, que las dosis a las que se administra no le van a hacer daño al individuo, que van a alcanzar esas dosis en sangre que se requiere para tener el control de la gente que se desea. Ajá. Y después, que tengan un efecto directo sobre la gente que se desea. Y eso se prueba en un gran número de personas. Dice, me pregunta Carlos Alberto. Doctora, ¿cuál es su opinión con respecto al gremio científico aquí en México, especialistas en virología? El gobierno está pidiendo su opinión para poder sobrellevar con éxito esta situación. Es decir, podemos pensar que el gobierno está teniendo reuniones con dicho gremio. Este, por lo que sé, bueno, al menos uno de nuestros, este, de los virologos más importantes de México, que es el doctor Carlos Arias, sí está en contacto con el grupo que, que está, este, comandado por el doctor López, este, este, Hugo López-Gantel. Este, y bueno, al menos, este, creemos que nuestra opinión está, este, siendo escuchada. Yo creo que en estos casos, en el caso de México, en este momento, no hay ningún grupo que trabaje con coronavirus. Sin embargo, este, muchos de los grupos tenemos contacto con gente que trabaja con coronavirus. Y además hay grupos que trabajan con enfermedades respiratorias, con influenza y con algunos otros virus, como el virus insitial respiratorio, que tienen experiencia en infecciones respiratorias. Entonces, este, bueno, yo creo que una parte importante de lo que a nosotros nos interesa como, como gremio científico es, este, pues, dar nuestra opinión sobre las cosas como las vemos, como creemos. Y además, como parte de nuestro gremio, lo que también nos interesa es poder colaborar en este tipo de, de cuestiones, que realmente son cuestiones que atañen a todas las personas, al gremio médico y al gremio científico. Yo creo que son dos gremios que tenemos una, este, alta necesidad de, de participar en esta, en las decisiones que se tomen, porque ambos vamos a estar involucrados. Yo creo que el gremio científico puede aportar cosas importantes, tanto en ayudar al diagnóstico, a la toma de decisiones, a decidir políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Este, Lotus, escribe, ¿cómo se explica que algunos pacientes den nuevamente positivos después de saberse negativos? Esto, este, lo comentaba yo en la mañana, realmente, o sea, hay muchas cosas que todavía no sabemos de este virus y que seguramente en las próximas semanas conoceremos, porque la información se está moviendo muy, muy rápido y muchos grupos están publicando rápidamente sus resultados en pacientes o en, en, en cultivos celulares o en animales. Este, una posibilidad es que tarde un rato en que los niveles de virus bajen o se elimine totalmente el virus, ¿sí? Entonces, esa es una posibilidad. Entonces, que en cierto momento, cuando se hagan las pruebas de PCR, pareciera que la viremia terminó, y entonces que ya no hay más virus y una persona puede ser negativa. Y a lo mejor realmente quedaba una cantidad pequeña de virus y estos virus todavía tienen capacidad de replicarse y a una o dos semanas otra vez volvemos a encontrar a esa persona positiva. La otra es que el virus permanezca en ciertos lugares latente durante un cierto tiempo. Eso no lo sabemos todavía. Entonces, yo creo que todavía falta analizar en mayor detalle, este, qué es lo que ocurre durante el proceso de infección, conocer un poco más de la patogenia de la enfermedad, porque hay muchas cosas que hemos aprendido de este virus a través de haber estudiado al SARS, al SARS-1, pero realmente hay cosas que necesitamos conocer específicamente de este virus que pudieran ser bastante diferentes. O sea que, bueno, en este punto vemos que son distintas a lo que ocurre con el virus SARS. Este, como uno, como la frecuencia de transmisión, como la letalidad, como la adaptación a distintos organismos, tanto animales como humanos. Entonces, hay muchos elementos que aún desconocemos y que yo creo que con el tiempo iremos conociendo y que nos van a poder permitir saber si hay cierta cantidad de virus que queden, ¿no? O sea, y eso también va a ser importante de seguirlo analizando en las próximas semanas y meses con los pacientes que se recuperen de la infección. O sea, saber qué tanta cantidad de anticuerpos tienen, si hay posibilidades de una reinfección y estos nuevos casos de positividad es que hay una nueva infección o realmente quedó una cierta cantidad de virus de una infección anterior, ¿no? Ahora nos escribe Ana otra vez, dice, ¿para usted hay alguna coherencia o explicación biológica que parezca que parezca lógica para explicar que las poblaciones con la vacuna BSG tengan menos contagios o defunciones? Mira, BSG se ha usado para muchas cosas y BSG es un estimulador inmunológico importante. Entonces, una posibilidad es esta. Pero nuevamente, o sea, hay cosas que no sabemos y que vamos a poder revisar un poco después cuando tengamos muchos más datos en otras poblaciones. Nuevamente, yo creo que es difícil sacar conclusiones con respecto al número de contagios y al número de defunciones cuando cada país tiene una estrategia diferente para la medición de unos y otros. Entonces, mientras unos países están haciendo muchas pruebas, entonces a lo mejor allí tenemos muchas pruebas, podemos encontrar muchos positivos y entonces a lo mejor nosotros creemos que allí hay muchos contagios y los queremos relacionar con niveles de vacunación de BSG y a lo mejor lo que estamos viendo es que realmente es un país que ha tenido muchas pruebas, muchas detecciones del virus. Y en otros países que no se hacen pruebas, pues tenemos menos positivos, pero porque no se hacen pruebas. Y entonces a lo mejor decimos, ay, mira, este país tiene mucha vacunación contra BSG y entonces por eso tiene menos positivos. Y entonces a lo mejor estamos haciendo una comparación que no es real. Entonces, yo creo que muchas de las veces tenemos que ser muy congruentes en cómo vamos a comparar. O sea, si yo quiero saber cuántos contagios tengo en un país, tengo que tener un número claro, real de los contagios y poder tener una muy buena comparación con vacuna de BSG. Si los niveles de contagios se miden de manera diferente en dos países, es muy difícil eso relacionarlo con otro parámetro porque estoy teniendo un sesgo muy importante en mi evaluación. Y en este sentido, o sea, los países tienen un monitoreo de la infección tan discordante que es difícil llegar a una conclusión en este sentido. Por ejemplo, les digo, Estados Unidos, por ejemplo, en este momento tiene exactamente, o sea, aproximadamente tiene como 5.000 pruebas por cada millón de habitantes. En México tenemos 140 pruebas por cada millón de habitantes. Entonces, es muy difícil tener una comparación de cuántos realmente salen positivos y cuántos en una población y en otra porque el número de pruebas que se hacen en una población y en otra son muy diferentes. Entonces, eso si yo lo comparo con la vacunación de BSG, también voy a tener un sesgo en la información. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se van a poder estudiar una vez que pase la pandemia y que vamos a poder relacionar con lo que ocurre a nivel de los pacientes y ver qué poblaciones son más susceptibles o no. En la mañana me preguntaban con respecto a la población que tiene artritis o que tiene lupus o que tiene cáncer o las mujeres embarazadas. O sea, hay muchas poblaciones que realmente tienen una inmunosupresión por su condición de salud. Entonces, esta población que tiene inmunosupresión per se va a ser más susceptible a infecciones de cualquier tipo, bacterianas o virales. Entonces, esta población, si está tomando o no alguno de los medicamentos que se asumen pueden tener un efecto sobre COVID. Entonces, pues va a ser difícil saberlo hasta que no tengamos un reporte final, pero per se de inicio. Uno puede considerar que esta población realmente va a ser más susceptible a tener una infección grave, ¿no? creo que hasta ahorita tenemos las preguntas todas las preguntas contestadas y la otra cosa es que, por ejemplo, BCG, o sea, no solamente se usa para reforzar el sistema inmune, sino, por ejemplo, también hay pacientes que la usan para el tratamiento de cáncer de vejiga. O sea, hay muchos elementos que pueden usarla para muchos tratamientos de enfermedades se usa como un inmunomodulador, o sea, como para aumentar el sistema inmune de los individuos, ¿no? Que yo creo que todo este tipo de infecciones es importante. Ahora, uno de los elementos que no podemos olvidar es que este... todos estos tratamientos en general solamente se están, este... se están usando de manera empírica, o sea, porque no tenemos prueba de que ninguno de estos tratamientos funcione específicamente para el caso de COVID. O sea, recuerden que es una infección que surgió con un virus que apareció apenas muy recientemente, o sea, apenas en diciembre, enero de este año. Entonces, realmente tenemos muy poca experiencia en lo que sería el manejo de esta infección, ¿no? Entonces, estamos tratando de extrapolar lo que se sabe de SARS-CoV-1 a este virus, o de algunos otros virus parecidos o con ciertas características similares, ¿no? Dice, en la entrevista a New York Times, el doctor López-Gatell se mencionó de la cifra negra de los casos reales de COVID. Podía ser 10, 20, o hasta 40 veces superior a la cifra detectada en el sistema. ¿Cuál considera que puede ser el tamaño de esta cifra negra? Sí, o sea, para los que no tienen antecedentes, el doctor López-Gatell dio una entrevista al New York Times donde hablaba de que realmente México está llevando un sistema de monitoreo sentinela. O sea, realmente no se está monitoreando a todos los pacientes con las pruebas de COVID, a todos los pacientes que pueden tener COVID, sino solamente se está monitoreando a un cierto grupo. Eso hace pensar que el número real de contagiados no es el número que se reporta, sino realmente es un número mayor. Yo pensaría que el número es bastante mayor. del que estamos viendo, porque realmente se está escogiendo solamente una población a la que se le está haciendo la prueba, que es un poco lo que se hace para algunas otras infecciones como dengue y zika, en donde solamente se monitorea al 10% de la población. Entonces, en este caso, no sé cuál es el porcentaje de la población que se está monitoreando. Y un poco la cifra negra, digamos, los números reales estarían con base en el número real de casos que se están monitoreando. O sea, lo que quiero yo decir es si solamente está monitoreando el 10%, bueno, pues el 90% es lo que no sabemos y entonces el número es mucho mayor. Entonces, lo que sí sabemos es que no se está monitoreando todo, sino hay un sistema de detección sentinela y bueno, hay una cifra negra que no conocemos, que está creciendo cada semana. Y es un poco a lo que se refiere Rafa con su pregunta. Nuevamente, no sé cuál sea la cifra negra, pero sí sé que es mucho mayor que los números que conocemos. Este, Jazmín dice, Lotus, muchas vacunas humanas hoy en día están hechas en embrión de pollo, aunado a que algunos otros coronavirus crecen en embrión de pollo. ¿Sabe usted si COVID replica en este sustrato? La verdad es que no sé específicamente allí. Lo que sí sé es que al menos las dos vacunas es que están en fase más avanzada. Una es de proteína recombinante y la otra es de RNA. Entonces, este, de hecho, la vacuna de RNA es la vacuna que se está impulsando a través de Estados Unidos con NIH. Y este, y esta vacuna es de RNA. No hay otras vacunas de RNA. Aparentemente, este, lo que ellos dicen es que funciona bien, se puede producir en buena cantidad, tiene la posibilidad de producirla rápidamente. Este, entonces, pues bueno, esa es una alternativa interesante. Vamos a ver qué tal funciona en los estudios en fase, en fase 1, que eso es lo que, este, en al menos en el reporte que yo leí, ya estaban iniciando la fase 1. Entonces, pues vamos a ver qué tal se comporta. Y los chinos que tienen esta proteína recombinante, hay muchas otras que están en fases diferentes, en fase todavía preclínica, pero estas dos que están en la fase clínica, ojalá que funcionen adecuadamente, pero nuevamente, no esperemos una vacuna en un periodo menor a un año. O sea, más o menos estamos en el periodo de, entre 12 y 18 meses. José María me pregunta, ¿eventualmente todos vamos a ser infectados por el coronavirus? Yo creo que sí. O sea, esa es nuestra predicción, es la predicción, pues creo que de todo mundo. O sea, si somos una población susceptible con un virus nuevo, las posibilidades del contagio son altas. Algunos, muchos van a ser asintomáticos, algunos van a ser a lo mejor sintomáticos. Y bueno, lo que se ha tratado en todo el mundo es que, o sea, como les comentaba yo en la mañana, es que no todos nos enfermemos, o no todos nos infectemos en el mismo momento, sino que la infección pueda ser llevada de manera paulatina a lo largo de un gran número de meses, lo cual permitiría que los sistemas de salud no se saturen, Que eso es el punto más importante. Que todas las personas que tengan una infección seria puedan ser tratadas adecuadamente. Que el principal problema de la saturación de los sistemas de salud es que las personas no pueden ser atendidas de la manera en que se requieren. O sea, no hay suficientes cámaras, no hay suficientes ventiladores, enfermeras, médicos, etcétera, disponibles, ¿no? Entonces, ahora, no tenemos todos por qué preocuparnos ni angustiarnos en el sentido de que podamos ser contagiados. O sea, es muy probable que llegara a un punto en el que la granca, o sea, hay una buena población que está contagiada y esto en general protege al resto de la población. Porque mientras más gente está protegida, es menos posible que un virus circule en un entorno. Porque hay mucha gente que ya va a ser resistente a la infección. Entonces, a lo mejor llega un punto en el que, o sea, seguramente la infección va a contenerse y los números de casos van a bajar. A lo mejor va a volverse a incrementar cuando vuelva a haber personas susceptibles, ¿no? Dice, ¿se podría decir que el modelo sentinela está sesgado? Bueno, si uno asume que el modelo sentinela es el que está llevando, no está sesgado. O sea, ¿qué les quiero yo decir? Si yo sé específicamente que yo solamente estoy monitoreando a un determinado número de personas, yo ya sé, o sea, mentalmente tengo claro que el número que yo voy a sacar es solamente una muestra pequeña del número real que yo tengo. Y entonces eso yo lo sé. Si yo asumo que ese es mi número total, entonces estoy equivocado. Pero si de inicio yo sé que estoy solamente monitoreando a un cierto número de personas, entonces, mi cabeza tiene que tener claro que todo el tiempo tengo que considerar que los números que yo tengo son muchos menores al número real que tengo. Y en ese sentido está sesgado. pero si yo lo tengo claro, o sea, no hay ningún problema porque yo sé que mis números reales son números más altos. ¿Sí? Marlene me pregunta, tratando de entender todo esto, lo que pasa en los países, se verá aquí en México, caso concreto China que ya no reporta tantos casos. Exacto. O sea, lo que va a ocurrir, o sea, lo que está ocurriendo en todo el mundo es que dependiendo de qué tan preparada o no está una población, va a tener un pico alto en donde requiere muchísimo del sistema de salud. Este sistema de salud se satura porque hay muchas personas infectadas o lo que se ha buscado en muchos de los países es tratar de aplanar la curva que lo que han hecho es encerrar a la gente en sus casas o tener un sistema de diagnóstico muy eficiente, hacer muchas pruebas de tal manera que podamos poner en cuarentena a todos aquellos que puedan contagiarnos y reducir el número de casos de manera temporal. De todas maneras, llega un punto en el que la curva se controla, si ya sea una curva elevada o una curva baja, en los dos casos se controlan los niveles de transmisión, ¿sí? Entonces, en algún momento, en un tiempo más largo o en un tiempo más corto, el número de casos se controla. Enrique me pregunta, al menos la población en contacto directo con pacientes de coronavirus, se calcula que el 100% se va a contagiar en algún momento también, sí. O sea, muy probablemente las personas que tienen, que están a cargo de la salud, o sea, llamamos médicos, enfermeras, camilleros, a todas estas personas que están en contacto con los pacientes, es muy probable que el 100% se infecten porque son las personas que son la primera, la primera cara con el paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, los pacientes, al menos los que están hospitalizados y tienen contacto directo con los médicos, sí se les debería de hacer prueba a todos porque es una manera de proteger justamente a esta población que finalmente está dando la cara por el sistema de salud del país, que serían los médicos y las enfermeras. Entonces, si los pacientes graves y los pacientes hospitalizados en todos sus niveles, o sea, los que están en fase muy grave o solamente hospitalizados, tienen un diagnóstico claro de que son COVID positivos, el personal de salud va a estar alerta a protegerse de la mejor manera para reducir los riesgos de contagio. Ahora, aquí también es muy importante como les decía yo, o sea, los riesgos del contagio y la gravedad de la enfermedad no solamente tiene que ver con que me contagie o no, sino con la dosis que yo estoy recibiendo y con la frecuencia con la que yo estoy recibiendo el virus. Entonces, el personal de salud que está expuesto a pacientes de COVID, estamos hablando de que es personal que está expuesto muchas veces al día a una gran cantidad de virus que provienen de distintos individuos. Entonces, eso los hace un personal que está mucho más en riesgo de tener una infección seria. ¿Por qué? Porque finalmente tienen altos niveles de virus con los que están en contacto. Entonces, es muy probable, o sea, el personal de salud normalmente son de los primeros que tienen algún contacto con el virus y además, pues es muy probable que sean positivos rápidamente en un brote como este o en una epidemia o en una pandemia como esta, ¿no? Rafael me pregunta, dice, la doctora Elisa realizó una opinión en la que contrastaba dos esquemas o maneras de enfrentar la pandemia. Uno, mitigación de contagios y dos, supresión de los contagios. ¿Cuál sería su opinión sobre estas vías de acción? Mira, yo creo, mi opinión es un poco, yo si fuera el presidente de un país, me gustaría ser un presidente de un país rico en donde pudiera yo tener un diagnóstico este, masivo como lo hicieron este, Corea del Sur. Sin embargo, la manera de que tú lo puedes enfrentar muchas veces depende de las condiciones específicas de tu país y de las condiciones económicas de tu país. Entonces, eso lo menciono porque también en la mañana alguien me preguntaba y me decía, por ejemplo, que en Perú no hay muchos sistemas de diagnóstico de PCR. Entonces, para ellos es muy difícil tener una posibilidad de diagnosticar a las personas a través de PCR. Entonces, que estaban usando más bien, pruebas rápidas para saber qué tanta población ya había estado expuesta al virus. Entonces, muchas veces tienes que tomar las decisiones dependiendo de las condiciones en las que se encuentra tu país en esos momentos. Entonces, este, en el caso de México, este, pues yo creo que México tomó las decisiones dependiendo de sus condiciones, este, del número de pruebas que tienen, del número de hospitales y del número de médicos y de atención médica. Este, en mi opinión personal, yo siento que, al menos saliendo a las calles, siento que muchas personas no han entendido el riesgo de la sana distancia y tampoco han entendido el riesgo de tener un gran número de personas infectadas en un momento determinado. Y yo no veo a mucha gente protegida contra los contagios. Entonces, este, me preocupa cómo pueda presentarse el sistema de salud en las próximas semanas. Entonces, yo creo que hay muchas maneras de abordar una pandemia como esta, pero depende mucho de condiciones económicas, depende mucho de, de, de facilidades que tú tengas en cuanto a qué tantas pruebas disponibles tienes, cuánto dinero tienes para invertir, porque, por ejemplo, países que han invertido en una buena cantidad de pruebas como Corea del Sur, que aplicaba 20,000 pruebas al día, nosotros todavía no llegamos a 20,000 pruebas en todo el tiempo que llevamos, pero ellos aplicaban 20,000 pruebas al día, las compró todas el gobierno. Entonces, este, hay muchas maneras de abordarlo, pero no solamente depende de cuál es la mejor, sino también de las condiciones en las que te encuentras. Este, José María me pregunta, ¿cómo saber si el sistema inmune es fuerte o débil? Eso nos puede, o sea, hay algunos elementos que nos pueden permitir saberlo, qué tanto te enfermas o no, qué tan frecuentemente caes con gripas, o sea, si es una persona que normalmente al año tiene, pues no sé, una o dos gripas máximo, tiene alguna infección bacteriana una vez, pero si constantemente tiene gripas, si constantemente tiene algunas infecciones bacterianas, si recurrentemente tiene infecciones, no sé, en vías urinarias o estomacales, etc., pues a lo mejor el sistema inmune no es tan fuerte, ¿no? Entonces hay que cuidarse un poco más. Este, Rocío me pregunta, ¿es posible que existan casos asintomáticos que terminen en fallecimientos o todos los casos asintomáticos son, digamos, seguros para el portador? Mira, no lo sé, o sea, hasta ahora lo que se ha descrito es que en general los asintomáticos no tienen síntomas y hasta allí este, y pasa el tiempo y ni siquiera se dieron cuenta, entonces, o sea, en general lo que nosotros consideramos como asintomáticos es gente que no tiene ningún síntoma. Entonces, para que termines en un fallecimiento, o sea, que tengas una muerte, en general, pues tienes que tener algún síntoma o algo que haya fallado, ¿no? Y entonces, eso que haya fallado genera un síntoma. Entonces, en estos casos, en muchos del, la persona puede a lo mejor no tener fiebre o esto, pero sí va a tener dificultad respiratoria, que eso en general es lo que va a llevarla a que tenga una neumonía o un caso más serio, ¿no? Este, entonces, en general, lo que nosotros consideramos como asintomáticos es una persona que no tiene síntomas de nada, o sea, no tiene fiebre, nunca tuvo ninguna, ningún cuadro que le hiciera pensar que estaba enfermo. Entonces, en general, las personas que mueren es porque tienen algún cuadro específico, o sea, o tuvieron fiebre o tuvieron tos o tienen alguna, este, dificultad respiratoria, etcétera, ¿no? Y este, ahora, un poco retomando la pregunta del sistema inmune, también es, este, en algunas ocasiones el sistema inmune, o sea, lo que nos puede decir que ese sistema inmune está débil o no, puede ser algunas otras comorbilidades, por ejemplo, la persona que tiene diabetes, la persona que tiene hipertensión, la persona que tiene, este, obesidad, este, las personas que cursan con alguna, con alguna autoinmunidad, como lupus, como artritis, estas personas en general, sobre todo, en las fases agudas, son tratadas con inmunosupresores. Entonces, todos estos, este, medicamentos, lo que hacen es que reducen el sistema inmune o hacen el sistema inmune más débil. Entonces, estas personas lo que hacen son, pues, se vuelven como más susceptibles no solamente a COVID, sino a muchas otras infecciones virales y bacterianas, ¿no? Y entonces, en general, por esa razón, los pacientes que tienen, este, infecciones, o bueno, perdón, este, enfermedades como, como la diabetes, o que tienen obesidad, o hipertensión, o problemas cardiovasculares severos, o la gente de edad avanzada, pues, normalmente tiene infecciones, este, infecciones respiratorias, o infecciones, este, gastrointestinales frecuentes, ¿no? Este, porque su sistema inmune per se está debilitado por estas otras, este, enfermedades adicionales, ¿no? Este, Adri pregunta, ¿cuántas pruebas de PCR para diagnóstico están disponibles en México? Esto es una pregunta que no te puedo contestar porque no la sé, o sea, desconozco el número de pruebas disponibles. De hecho, este, realmente no sé, o sea, la, lo que se puede, lo que puede uno más o menos evaluar es el número de pruebas que se han hecho. ¿Por qué? Porque en los datos que presenta la Secretaría de Salud, a uno le dicen cuántos resultaron negativos y cuántos resultaron positivos. Entonces, eso uno puede tener un balance de cuántas pruebas y cuántas pruebas se realizaron. Entonces, es lo único que puede uno saber. No sé cuántas pruebas existan disponibles, cuántas pruebas haya comprado en México, cuántas pruebas se haya pensado que se requieren para las próximas semanas. Eso sí lo desconozco, ¿no? No sé. Y eso pensaría que no solamente, o sea, sería el INDRE, los laboratorios, este, estatales dependientes del INDRE y, pues, todos los laboratorios particulares que sé que ya varios tienen la prueba disponible y además, este, avalada por el INDRE, ¿no? No sabría decirte cuántas. Ojalá que muchas. Este, Mari Calderón me pregunta, pienso que esta pandemia se exponenciará porque los casos, por los casos positivos, pueden reinfectar afectar por mucho tiempo más del que se está contemplando, como ya se está demostrando tras su negatividad y volverse nuevamente positivos. Y si esto lo sumamos a los nuevos casos de exponencia, quizá allí se encuentre la clave de la expansión incontrolada. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Mira, lo que sucede, o sea, este virus tiene, yo creo que son dos características que lo hacen que genere este tipo de brotes grandes. Una es su transmisibilidad. Entonces, estamos hablando de que un virus que tiene un R0, que es como la capacidad de transmitirse, es de uno a, entre tres a cinco, de tres a cinco personas. Entonces, una persona es capaz de contagiar a tres o hasta cinco personas. Y la otra es que hay mucho tiempo en el que el individuo permanece sin síntomas y es capaz de transmitir la enfermedad, tanto antes de los síntomas como después de los síntomas. Y esto es riesgoso porque cuando una persona se da cuenta inmediatamente que está enfermo y que puede contagiar, pues dejas de transmitir la enfermedad. Pero si no sabes que estás enfermo, entonces todo este tiempo puedes ser capaz de transmitir la enfermedad. Ahora, ¿cómo les explicaría yo este asunto de el 1 a 3 o 1 a 5? Vamos a suponer que el virus es capaz de transmitirlo de una persona a tres. Entonces vamos a suponer que una persona se enferma, esta persona se lo contagia a tres. Estas tres a su vez se lo van a contagiar a tres. Entonces en la siguiente ronda va a haber nueve y en la siguiente ronda va a haber 27 y en la siguiente ronda va a haber 81. Entonces, o sea, empezamos con una persona y rápidamente esto se volvió exponencial. Y entonces, por esa razón el virus tiene alta transmisibilidad. Ahora, si estamos hablando de que nosotros vivimos en una montaña alejada del cerro donde tengo una casa y luego otra casa a 10 kilómetros, pues por supuesto que la posibilidad de que yo se lo transmita a esos tres es bajísima. Pero si estamos en una ciudad como la Ciudad de México o Guadalajara o Monterrey, o sea, mi posibilidad de que yo se lo contagie a tres, pues igual a lo mejor no es a tres, sino es a cinco porque vivimos muchas personas cerca y si a eso lo sumamos que estamos muchos días sin tener síntomas y algunas otras personas ni siquiera presentan síntomas porque son asintomáticos, entonces, la posibilidad de transmisión es mucho más alta y por eso esto ha crecido de manera tan grande en todo el mundo, o sea, por la transmisibilidad y por el tiempo de asintomáticos. Entonces, son los dos elementos más importantes que han hecho que esto crezca de la manera que ha crecido. Entonces, por esa razón, el asunto de cada quien quédese en su casa, eso ayuda a que estas tasas de transmisión se reduzcan, ¿sí? Y si de alguna manera, o sea, como se ha hecho en algunos países, detecto yo a todos los positivos, a todos los positivos y a sus contactos, entonces, a todos los encierro y esto reduce la posibilidad de que la infección se disperse en una población determinada, ¿sí? Entonces, o sea, las dos, tanto la distancia como el, este, el reducir, el mandar a su casa a las personas infectadas tiene consecuencias directas en la tasa, de la tasa de transmisibilidad, ¿sí? Ok, Mariana pregunta, aplicar una terapia con células NK podría ser una alternativa para el tratamiento COVID, dado las características de ser antivirales. En este caso, realmente, o sea, yo soy un poco escéptica en el de aplicar cosas nuevas porque, como no sabemos cómo se está comportando y realmente en algunos casos hay enfermos muy graves, entonces, digamos que vayamos hacia las cosas que pueden dar mejores resultados, yo creo que solamente los médicos en las condiciones en las que ven a los pacientes pueden tomar las mejores decisiones. Ahorita hay algunos datos con respecto a pruebas clínicas que sugieren algunos medicamentos, sin embargo, hay que tomarlos con reserva hasta no tener datos como mucho más fidedignos con poblaciones más grandes. Susana, hola Susana, ¿cómo estás? He escuchado que en muchas ocasiones la prueba sale negativa pero el paciente tiene todos los síntomas. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es posible que una prueba salga negativa aunque el paciente tenga coronavirus? Es posible dependiendo de la cantidad de virus que tenga. Lo que yo recomendaría es que si una persona se hace la prueba, tiene todos los síntomas, sale negativa, la prueba la repita unos dos o tres días después para saber si realmente es un negativo o negativo y tiene alguna infección con algún otro virus o bacteria respiratoria o si realmente la cantidad de virus era pequeña en el momento de la muestra. Aquí como la muestra es un hisopado faríngeo, en ocasiones la calidad de la muestra o la cantidad de la muestra puede no ser muy buena y esto puede también sesgar los resultados. Entonces, yo repetiría la prueba en caso de que salga negativa. Rafa, ¿en Estados Unidos recomiendan el uso masivo de mascarillas o algún tipo de barrera para reducir los contagios? En México deberíamos seguir esta recomendación aunque la Secretaría de Salud no lo indique. En la mañana también platicaba al respecto, o sea, lo que se ha dicho es que los cubrebocas son muy buenos para las personas que están enfermas porque eso reduce significativamente la cantidad de partículas o gotas pequeñas que las personas van a expulsar ya sea a través del atos o del estornudo o a través del hablar. Entonces, el uso de mascarillas es importante. Lo que yo sugería en la mañana es que una posibilidad también es usar mascarillas, o sea, un cubrebocas cuando sales a sitios muy concurridos, sobre todo porque hay mucha gente que está hablando y que en ocasiones está a la distancia de la que hablábamos y de la que hablan los comerciales de un metro y medio o dos metros a veces no se cumple en sitios como por ejemplo el súper de los bancos, etcétera, que finalmente todavía siguen funcionando y que en ocasiones tenemos que asistir, ¿no? Entonces, de alguna manera reduce un poco la posibilidad de estar recibiendo gotitas de saliva de las personas y en general, o sea, no, estas, o sea, entiéndanme bien, los cubrebocas realmente sí dejan pasar al virus por el tamaño de la partícula viral. Sin embargo, lo que no permiten es el paso de las partículas de saliva en donde en general van los virus que se asocian a estas partículas durante el hablado, el estornudo o la tos, ¿sí? Ahora, los realmente útiles, estos cubrebocas útiles son los que usan el personal de salud, ese es muy importante que los siga usando el personal de salud, que sí es una, una barrera importante para el virus y esta, la debe de usar el personal de salud y las personas infectadas si se puede, este, deberían de usar este tipo de, de, de cubrebocas, ¿no? Para evitar los contagios. Este, Lotus dice, muchas gracias por responder nuestras preguntas. Eric me pregunta, estadísticamente, ¿es mejor compartir las pruebas por millón de habitantes o las pruebas por número de contagios? Porque Estados Unidos hace muchas pruebas, pero también tiene muchos contagios y mucho, mucho tiempo enfrentando la epidemia. Este, es un poco lo que les mencionaba, o sea, cada país ha decidido abordar, abordarlo de manera diferente. siento que los países, o sea, los países más exitosos para controlar el brote han sido aquellos que realizan un gran número de pruebas como Corea del Sur. También implica que requiere recursos, o sea, es un país que dio muchos recursos para realizar las pruebas. Yo creo que todo es poner en una balanza las cosas, o sea, quiero saber exactamente cuántas personas están infectadas, cómo es mi contagio, hago muchas pruebas. A todos, o sea, a los sintomáticos y a los asintomáticos y a los contactos, que eso es un poco lo que hizo Corea, ¿no? Además, tenían un monitoreo muy cercano de dónde se encontraba la gente, dónde vivía, etcétera, ¿no? Entonces, eso les permitió hacer un control bastante bueno de la transmisión. ¿Les costó muy caro? Sí, porque tuvieron que comprar muchas pruebas. Hay otros países que deciden no comprar pruebas y entonces tienes que mandar a la casa a las personas, a un gran número de personas y a lo mejor parar la industria, el comercio, etcétera, un cierto tiempo. Eso también tiene un costo. Entonces, yo creo que cada país evalúa de manera diferente cuáles son las estrategias que tiene que emplear. Ahora, yo creo que todos los números que nosotros vemos tenemos que ser muy objetivos en cómo los analizamos. tenemos que tener claros si los países están, o sea, el que uno vea un número de casos no necesariamente quiere decir que ese sea el número real de casos. Hay países en donde sí es el número real de casos porque hacen muchas pruebas. Hay países donde no es el número real de casos porque solamente hacen pruebas a cierto número de pacientes o solamente a los pacientes graves. Entonces, los números siempre también hay que tomarlos con cierta cautela, o sea, porque hay que saber de qué manera está abordando el monitoreo ese país determinado. Miguel Ángel dice, creo o sé porque se dice que lo transmite a más personas como mínimo 14, pues son 14 días de incubación y asintomáticos o sé porque se dice que lo transmiten a más personas. Sí, o sea, el R0 es un número que se ha monitoreado de cuántas personas son, o sea, una persona a cuántas personas es capaz de transmitirla en la enfermedad. Ahora, lo que es un hecho es que si una persona se mantiene asintomático durante mucho tiempo, esa persona no se va a meter en su casa porque está asintomático, sobre todo en el tiempo en el que no se, o sea, había labores, etcétera. Una persona asintomática pues va a seguir teniendo contacto con muchas personas, va a abrazar, va a tener contacto cercano con esas personas y esas personas va a ser capaz de infectar a mayor número de personas porque no sabe que está enfermo. Y también, como les dije, va a depender mucho de la cantidad de virus que tiene una persona y de la manera que esta persona se mueve en el mundo, o sea, si tiene muchos contactos, qué interacción tiene con los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Dónde vive, etcétera, ¿no? Este, Mariana, gracias a ti. Este, Miguel Ángel, ¿es posible que ni siquiera tenga los síntomas más que los ojos rojos y en unas horas fallecer? En general, no he oído estos casos, o sea, en general, si una persona tiene síntomas, o sea, las personas que se ponen graves tienen síntomas, o sea, tienen o tos o tienen dificultad respiratoria, de hecho, en general, lo que hace que la gente vaya a los hospitales es la fiebre o la dificultad respiratoria, entonces, es este, en general, una persona que tiene una infección sintomática son las personas que pueden tener problemas graves. Y bueno, creo que ya nos pasamos de la hora, les agradezco mucho a todos, muchas gracias por haberse conectado, muchas gracias por sus preguntas y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos, bye Susana, adiós Ana, hasta luego Miguel, bye Mariana, bye, gracias a todos, muchas gracias, hasta luego.